¿Qué tal? ¿Me escuchan? Ok, sean todos bienvenidos. Perfecto, ya tenemos varios conectados. Ok, vamos entonces. Vamos a pasar a asistencia. Eso sería lo primero. Permítanme. Ok, vamos a empezar por acá. Aquí está la presentación. Justamente comparto por acá y comenzamos. Cuando escuchen, por favor, su nombre me avisan, ¿verdad? Pueden decir presente o me dicen en inglés present, que también funciona. ¿Verdad? Ok, veamos por acá. Tenemos a... Daniela Edgardo Menjivar. Daniela Edgardo Menjivar. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Jenny Marisol dice que no tiene audio de nuevo. Ok, gracias por avisar. Ok, seguimos entonces por acá. Voy a mover esta pantalla para un ladito. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Present. Thank you. Douglas Ernesto Shul Martínez. Douglas Ernesto Shul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Presente. Thank you. Edith Cristina Molina Galvez. Presente. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Presente. Thank you. Fátima Yocelyn Portillo de Rodas. Presente. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Yasmin, no sé si es Yasmin o Yasmin. Yamilet Martínez Cruz. Presente. Ok. Es Yasmin o Yasmin. 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 Ok. Thank you. Javier Enrique Chávez Hernández. Javier Enrique Chávez Hernández. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Johanna Yamilet Salazar Sosa. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Jorge Alberto Buccaro Mejía. Está por acá. José Heriberto Durán Prado. Presente. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Presente. Ok. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Catherine Griselda Vásquez Puchagua. Presente. Thank you. Catherine Stephanie De La Cruz Enríquez. Catherine Stephanie De La Cruz Enríquez. Está por acá. Reina Noemí Vela López. Presente. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Presente. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Jenny Marisol Hernández de Guevara. ¿Estamos? Ok. Bueno. Antes de comenzar todo, vamos a hacer la primera captura de pantalla. Así que todos, por favor, les voy a pedir que enciendan su cámara. Daniel Edgardo Menjivar. Hola, buenas noches. Disculpe la demora. Ok. Presente. Ok. Bueno, bueno. Perfecto. Voy a llamar. Bueno, aprovechando, ya que hay algunos que se están integrando, voy a aprovechar para llamar a aquellos que no me han contestado. Daniel Edgardo ya se reportó. Daniela Beatriz Cerritos. ¿Está por acá? Presente. Ok. Gracias. Tú, Edgardo Schull. Presente, presente. Ok. Gracias. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. No. Veamos. Javier Enrique Chávez Hernández. Javier Enrique. Jimena Yanet. Ahí veo que está conectada. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. No sé si es Búcaro o Búcaro. Jorge. No, no está, no está en la lista. Julissa Lisbeth Barrientos. Ahí veo que está conectada. Presente. Thank you. Y Katherine Stephanie. No, me faltan dos, de hecho. Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Katherine Stephanie. Jenny Marisol. Ah, Jenny Marisol, ¿verdad? Me dijo que no tenía audio. Aquí está ya. Hay que despedirte, pero como ya no escucho. Hola. Ok. Tenemos a, por acá, solo falta Francisco y falta Jorge y Katherine. Ok. Perfecto. Voy a tomar la captura de pantalla. Por favor, todos enciendan su cámara. Vamos a ponerlo. Si alguien no puede escuchar, voy a poner acá. Enciendan. Por favor. Ok. Bueno, tomamos captura de pantalla en 3, 2, 1. No, permítanme que tengo que cerrar la ventana de chat. Hoy sí. 3, 2, 1. Perfecto. Ya pueden. Bueno. La indicación es que tengamos siempre, ¿verdad? Encendida la cámara. Ok. Comenzamos entonces. Voy a compartirles pantalla. Ahora. Ya está. Partir sonido. Y vamos a ir. Ok. Permítanme. Creo que no estoy compartiendo la correcta. Ahora sí. Ok. Ok. Aquí vamos. Write about yourself. Ok. ¿Qué quiero que haga usted? Nada más quiero que escriba estas cuatro oraciones y luego las vamos a compartir. ¿Cuál sería acá? My first name. Por darles un ejemplo. My first name is Iván. My last name is Doñán. Please call me Iván. Porque así me gusta que me digan. ¿Verdad? Please call me Iván. Por favor, llámeme Iván. And I am from San Salvador. Quiere decir que yo soy de San Salvador. Cuidado con esto. Cuando usted dice I am from, no necesariamente quiere decir donde usted vive. Sino más bien de donde usted es originario. ¿Ok? De donde usted nació, ¿verdad? Su pueblo, digámoslo así. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando usted dice I am from. Así que, por favor, quiero que me copien esas cuatro oraciones citas, las completen con su información e inmediatamente después vamos, ¿verdad? A continuar con el contenido. Un minuto. Recuerden, si es posible, tener la cámara encendida es uno de los requisitos del programa. Y también su nombre completo, ¿verdad? En caso que alguien no tenga su nombre completo. Si podemos encender la cámara, mucho mejor. Gracias. Gracias. Ok, veamos. I need a volunteer, un voluntario, para leerme las cuatro oraciones. Reina no de mí. Mi primer nombre es Reina, mi último nombre es López. Por favor, me llame Noemi. Estoy de Zacatecas, López. Ok. Decimos, mi primer nombre es, y luego, mi último nombre es. ¿Verdad? Ese es siempre tiene que ir. Ok, gracias, Reina. Otro voluntario, otro voluntario, por favor. Heriberto, y luego Sandy. El micrófono. Heriberto. Ok. Mi primer nombre es Heriberto, y mi último nombre es Durán. Mi último nombre es Durán, ¿verdad? Mi último nombre es Durán. Por favor, me llame Heriberto. Yo soy de San Salvador. Ok, gracias, Heriberto. Sandy y Roxana. Mi primer nombre es Sandy. Mi último nombre es Díaz. Por favor, me llame Sandy. Estoy de La Paz. Ok, gracias. Muy bien. Douglas Edgardo. Mi primer nombre es Douglas. Mi último nombre es Shul. Por favor, me llame Douglas. I am from San Salvador. I am from San Salvador. Ok, thank you. Jenny Marisol. My first name is Jenny. My last name is De Guevara. Please call me Jenny. I am from San Salvador. Ok, I am from San Salvador. San Juan Opico, perdón. San Juan Opico, ok. Ok. Permítanme aquí. Ok. Jimena Yanet. My first name is Jimena. My last name is Sánchez. Please call me Jimena. I am from La Libertad. I am from La Libertad. Ok, very good. Los quería molestar con algo a todos. Me van a disculpar. Fíjense que en la primera captura tiene que aparecer también la barra de tareas y desafortunadamente no salió porque se me oculta. Así que le voy a pedir nuevamente por favor que enciendan su cámara un momentito. Van a disculpar. Necesito tomar de vuelta esa. Perdónenme. Ahora sí, me aseguro que todo salga correctamente. Ok. Vamos a tomar la captura. De nuevo, primera captura en 3, 2, 1. Ya. Ok. Thank you. Vuelvo a compartir nuevamente pantalla. Acá, permítanme. Ok. Ahora sí. Ok. Sigamos entonces. Complete the conversations. Use the names in the box. Ok. Se ve un poquito claro esto, pero veamos aquí. Tenemos Sandy, John, Mr. Valencia, and Ms. Landon. Aquí tenemos los nombres de ellos. Por ejemplo, aquí dice Mr. Valencia, Sandy, John, y Ms. Landon. Aquí están ellos. ¿Qué dirá él? Él dice, hi, Sandy. Porque está hablando con Sandy. ¿Qué le contesta Sandy? Aquí están sus opciones, ¿verdad? A ver si puedo aumentar un poco el contraste de esta imagen para que se vea un poquito mejor. Ok, ya se ve mejor. Ok. ¿Qué le contesta ella entonces? Volunteers. Aquí están sus opciones en el cuadro. José Heriberto. Hello, Mr. Valencia. Hello, Mr. Valencia. Ok, that is correct. Very good. Thank you. ¿Qué estará diciendo John ahora? Volunteer, please. Douglas, Vladimir. It's nice to meet you, Mr. Landon. Miss Landon. Miss Landon. Miss Landon. It's nice to meet you, Miss Landon. Ok, very good. Y Miss Landon, ¿qué es lo que le dice? Volunteer, please. Thank you, Douglas. Reina Noemí. Nice to meet you, John. Nice to meet you, John. Ok, very good. Thank you. Así es. Ok, great. Continuamos. Veamos. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. ¿Qué es esto? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos, es decir, me, tú, su, con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Esta es la sección 1.2 de la plataforma. ¿Verdad? Que vemos por acá. Aquí está la plataforma, es decir, es esta parte de aquí. Talla completa. Y ahorita vamos a ver este contenido. Como yo les comentaba ayer, esto lo van viendo ustedes en su casa. Aquí vamos dando el acompañamiento respectivo. 1.3, que sería este mismo de acá, ¿verdad? En la plataforma. 1.3, possessives, my, your, his, and her. ¿Qué es esto? Veamos. What's your name? Ok. La pregunta que usted va a hacer en el caso, vamos a quitar esto de acá, en el caso que usted quiera averiguar el nombre de alguien directamente, le dice, what's, que quiere decir también, entre paréntesis, what is, ¿verdad? Pero en forma contractada. What's your name? Así que si usted está hablando con alguien, ¿verdad? Y es la primera vez que habla con esa persona, y usted le quiere preguntar a esa persona su nombre, le dice, what's your name? Ok. La palabra clave acá es, your. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? What's your name? Y ella contesta, my name is Jennifer. Ok. My name is Jennifer. Ahora, ¿qué pasa si usted está hablando? No, digamos, no le va a preguntar a la persona con la que está platicando, sino que va a tratar de averiguar sobre un tercero, es decir, alguien que no forma parte de la conversación. Están hablando de él, no con él. Entonces, ahí decimos, what's his name? Ok. Ok. Vamos a poner acá. Decimos, what's his name? Cuando ocupamos his, cuando nos referimos a un caballero, a un muchacho, a un niño. Ok. Pero no es la persona con la que estamos hablando, es un tercero. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Es decir, el nombre de él. What's his name? Y la respuesta sería, his name is, y ya dice usted cómo se llama. Perdón, acá no lo pusimos, cuando decimos, what's your name? Cuando usted le están preguntando directamente, entonces usted dice, my name is, y ahí va su nombre. ¿Verdad? Y finalmente tenemos esto. Cuando nos estamos refiriendo a una señorita, a una mujer, una dama, una niña, ok, con quien no estamos hablando, pero, ¿de quién estamos hablando? What's her name? Her name is Nicole. ¿Verdad? Es la misma lógica, decimos, what's, que es, what is, her name. Y decimos, her name is, Nicole. Así que, siempre acordémonos, si estamos hablando con la persona directamente, what's your name? Y usted contesta, my name is. Si estamos hablando acerca de un caballero, decimos, what's his name? Y la respuesta sería, his name is. what's her name? Y luego decimos, her name is. Ok. De nuevo, aquí están los ejemplos. Dice, what's your name? Ella dice, my name is Jennifer. What's his name? And then, his name is Michael. What's her name? O sea, el nombre de ella, her name is Nicole. Ok. ¿Queda claro esto? ¿Tenemos alguna duda al respecto? Si tienen alguna duda, es un buen momento para preguntar, ¿verdad? Y así, aprendemos todos juntos. No questions? Ok. Veamos. Entonces, ya dijimos, cuando el sujeto es I, el possessive adjective es my. Cuando es you, your. Cuando es he, his. Cuando es she, her. Digo, my name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Pero veamos acá, algo que vamos a aprender en mayor detalle. Tenemos por acá una entrada de chat. Douglas dice, nope. Ok. ¿Qué persona es esta? Se está señalando a sí mismo. ¿Así que sería? ¿Quién sabe? Levante la manita. Heriberto o Doris. My. My. Así es. El sujeto es I, ¿verdad? Es yo. Y el adjective my. Ok. Cuando yo digo, my name is, ¿verdad? I, my. Doris. Ahora Doris va. ¿Cómo sería acá? ¿Cuál es el subject? You. Sería you. Ok. ¿Y el adjective sería? You. Sería, sería your. Your. Ajá. Cuando digo, your name is, por ejemplo, ¿verdad? Your. Ok. Vamos al siguiente. ¿Qué tal este? ¿Cuál es? Reina Noemí. Sería he. He, así es. ¿Y el adjective? His. His, así es. He, que es él, y his, que es su. Decimos, his name is, ¿verdad? Ok. Very good. Digamos que se lo están presentando a esas personas. He is my friend, ¿verdad? Él es mi amigo, ¿verdad? Y luego le voy a decir cómo se llama. His name is, Carlos, for example. Yoana y Amilet is next. What about this case? Sí. She, and the adjective? Her. Her, así es. Yo le digo a ustedes, el caballero le está presentando a ese amigo, ¿verdad? She is my friend. Her name is Claudia, for example. Very good. Thank you, Yoana. What about the next one? Who knows? ¿Quién sabe esta? ¿Cuál será? Ok. Heriberto, luego reina Noemí. Veamos. We, you. We. Ok. We. Us. De hecho, no es, no es us. No es us. Es, porque us es un, es un pronombre también. Pero es un pronombre objeto, se le llama object pronoun. Aquí tenemos que ver el possessive adjective. Tal vez reina nos puede ayudar con esto. Sería, we are. We are es diferente. Ahí estamos ocupando el verb be. Eso es, es un poquito distinto. No hay problema, ¿verdad? Veamos, Daniela Beatriz. No sé si será ours. Casi, casi. Sí, híjole, perdí aquí la pantalla. Es our. 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 Así es. Ok. Very good. Ok. Our. Our. Luego, tenemos. They. They. Que serían ellos. Y, tenemos en este caso, ¿cuál sería el, possessive? ¿Alguien sabe? 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 No, no exactamente. Es un poquito diferente. Veamos. ¿Reina Noemí? No, lo mismo que ella iba a decir. ok Daniela Beatriz they are they are, they are es con el verb en este caso es they're sería they're eso es para indicar posesión their names por ejemplo veamos voy a poner acá recapitulando lo que hemos visto acá podemos decir I am teacher ¿verdad? yo soy el maestro ¿ok? yo digo my name is Iván ¿ok? puedo decir he is my brother his name is Oscar she is my sister ella es mi hermana ¿verdad? her name is Daniela y así consecutivamente entonces si se fijan acá el possessive adjective que es el que hemos estado viendo se utiliza aquí my name is his name is her name is ¿ok? así es como va y aquí se lo vamos a poner en fila para que no se nos olvide tenemos tenemos subject pronouns y tenemos los possessive adjectives entonces cuando el caso es I my 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 el caso de you your el caso de he his en el caso de she tenemos her y tenemos uno más ahí que no hemos visto por cierto sería este ¿cuál sería cuando estamos hablando de un objeto? it sería it ok y el possessive adjective es it así es entonces tenemos por acá it it's luego tenemos we el possessive adjective es our luego tenemos el you plural ¿verdad? el possessive adjective es your otra vez y luego tenemos they que sería there aquí están si pueden copiar esto súper bien si no igual yo se los puedo pasar ahorita por medio de captura te diría que fuera mejor permítanme no me sale bien pero bueno se los voy a pasar por aquí control el grupo aquí está ahí está la información también por medio del grupo de whatsapp ahora ¿qué vamos a hacer acá? fíjense bien tenemos esta sección que sería el knowledge check un momentito ¿qué hacemos aquí? esta es la sección 1.4 de la plataforma si ustedes se van a la plataforma déjenme ver dónde está aquí está en la plataforma después de ver esta información y aquí aparece el transcript del video ¿verdad? por favor vean el video para que les salga completa nos vamos acá knowledge check ¿qué vamos a hacer aquí? dice instructions use the possessives o sea my your his or her to complete the blanks va a ser un poco más grande usa los possessivos my your his or her para completar los espacios en blanco ahora esto lo he pasado yo aquí a la presentación para que sea más fácil de visualizar vamos a ver vamos a tratar de resolverlo juntos you say hello what's your name y le contesta a la otra persona hi ¿cómo sería ahí? raise your hand please Javier Enrique vamos primero Javier Enrique ok ahí sería my hi my name is Antonio así es hello what's your name y le contesta hi my name is Antonio ok very good number two Heriberto what's her name y que le contestan her name is Nicole her name is Nicole ok her name is Nicole ok very good and number three what's his name quien se anima ahí what's his name que le contestan Dory y Semilia luego Johanna y Emilia iría para la siguiente ok his name is Michael his name is Michael así es ahora si ustedes van haciendo el ejercicio eso es lo que tienen que ir resolviendo what's your name I my name is Antonio what's her name decimos her name is Nicole what's his name his name is Michael ahora le voy a adelantar algo en esta plataforma tal vez ya lo notaron si ya se pusieron a resolver los ejercicios que tendríamos que irlo haciendo sobre todo cuando hay ejercicios en los que hay que escribir palabras u oraciones completas hay que tener mucho cuidado porque la respuesta ya está automatizada es decir ya está dada si usted pone algo distinto si usted digamos pone al principio un espacio en blanco cuando no existe ese espacio si al final pone un espacio en blanco cuando no hay ese espacio si usted coloca digamos una minúscula donde iba una mayúscula una mayúscula donde iba una minúscula por lo general se lo va a tomar mal pero ya les dije ¿verdad? aquí lo que hay que hacer es simplemente si a usted le sale mal el ejercicio puede probar hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que le salga bien algo que bueno iba a mencionar ahorita pero mejor cuando ya hayamos visto la parte del Burby así que ahí van ¿verdad? por favor vayan todos resolviendo poco a poco el ejercicio y no se vayan a atrasar en estos en estas secciones donde aparecen estos iconos a mí no me sale el cheque porque no he visto el video en el caso de ustedes por favor visualicen el video completo para que les salga el cheque y les vaya completando si ustedes no lo van viendo entonces el porcentaje de digamos de tarea no va a ser tan alto y acuérdense que tienen que tener por lo menos un 85% ¿verdad? así que asegúrense que en todo les vaya saliendo el chequecito verde y así pues no nos vamos atrasando y el porcentaje de participación digamos de completar digamos la plataforma le sale más alto que es lo que necesitamos ok let's continue que seguimos acá complete the conversations use my your his or her este es un ejercicio adicional veamos aquí tenemos la conversación entre David y Carla ok dice él hi what's your name que le contestará a ella let's see volunteer reina noemí my name is Carla and what's my name is Carla and what's que le preguntará ahí your name what's your name very good thank you reina noemí y que contestará David volunteer please que contesta David Johanna y Amilet y luego Jenny Marisol my name is David my name is David thank you ok Jenny Marisol conversation too siempre son los mismos que están hablando siempre son David y Carla pero ahora van a hablar de terceros personas que no están en la conversación están hablando de ellos no con ellos que contestar que preguntará acá what's bla 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 name name is Michael que será ahí Jenny Marisol what's his name what's his name ajá ahora decimos his name porque estamos hablando de un tercero what's his name very good Jimena y Anet que le contesta Carla his name is Michelle his name is Michael his name is Michael ok very good y regresamos de nuevo con Jenny y Jimena Jenny que le pregunta ahora ahora le pregunta por Sarah ¿verdad? and what's her name what's her name and what's her name ok Jimena Janet her name is Sarah her name is Sarah así es ok aquí puede ver el uso de los possessive adjectives están hablando ellos directamente dice what's your name le pregunta a ella de un solo ella dice my name is Carla what's your name my name is David ahora van a va a preguntar acerca de terceros ellos no son parte de la conversación están hablando no con ellos sino de ellos what's his name his name is Michael and what's her name her name is Sarah ok aquí queda el ejemplo ¿verdad? seguimos aquí antes de continuar segunda fotito por favor así que todos me pueden por favor encender su camarita van a disculparle voy a estar pidiendo esto cuatro veces cada clase pero es un requisito así que no podemos hacer nada por favor todos enciendan su cámara para poder tomar la foto la segunda foto de cuatro así que ya pronto vamos ahí segunda captura quiero ver que todo esté bien segunda captura en tres dos uno ya vamos a ver que haya funcionado sí funcionó voy a guardarla ok thank you seguimos by the end ah perdón vamos a compartir la pantalla ok by the end of this lecture participants will be able to spell their names and of others al final de esta clase los participantes serán capaces de deletrear su nombre y lo de otros que hay aquí veamos the alphabet no sé si están familiarizados ya con the alphabet pero si no pues ahorita lo vamos a aprender listen and practice antes que nada tenemos que saber esto de vowels las vocales y son las que más nos confunden por lo general así que las vamos a ver aquí abajito tenemos bueno veamos aquí a veces nos confunden un poco los sonidos pero vamos a tratar de practicarlos para que ese no sea el caso veamos me gustaría que repitieran todos pero con el micrófono apagado es decir desde la privacidad de su casa o donde quiera que se encuentren en este momento para que no se escuchen todas hablando de una sola vez please repeat repitan todos a a a e e e e i i i o o o u u u de nuevo serían a e i i o u a e i o u esos son los primeros que tenemos que saber a e i o u son las vocales verdad veamos si usted se confunde y aquí el error más común es confundir la a con la i verdad confundir a con i si a usted le cuesta solamente acuérdese de esto lo que vimos hace poco como dicen yo en inglés se dice i si a usted le cuesta y dice yo me confundo entre la primera que es la a o sea e con la i que es i siempre siempre le digo a una le digo e y la otra digo i las confundo las pongo al revés si a usted le cuesta eso siempre acuérdese de esto yo verdad o sea se dice i dice i ah pues la otra es i verdad ahí podemos hacer eso es un truquito a mí me sirvió cuando yo estaba aprendiendo i yo verdad la letra a sería a veamos quien me puede decir acá the alphabet no the alphabet perdón the vowels quien se anima yo se las voy acá mostrando y usted me dice si son a e i o u jose heriberto veamos comenzamos comenzamos o ve e i i a u ok thank you jenny marisol i a a u u e yes o ok thank you very good jimena yannet e o o a a i u very good ok nice dulas edgardo i a a u u o e ok very good ok great everybody muy bien pero eso solo es el principio verdad luego tenemos que aprendernos también las otras que están acá veamos de nuevo desde la privacidad de su casa por favor necesito que lo repita repita por favor desde su casa con el micrófono apagado verdad para que no nos escuchemos todos hablando de un sol veamos a a b b c c d d e e f f g g h h i i vamos a aprender por filas para que no nos cueste mucho de nuevo a b c d e f g h i ok un momentito veamos quien se anima a decirme en la primera fila de acá jose heriberto luego reina noemí y luego roxana veamos jose heriberto a b c d e f g h i ahora en desorden veamos heriberto i ok i i i i i i i f f f d d g g g a a i i ok thank you jose heriberto i thank you heriberto i vamos ahora con reina noemí reina noemí veamos a a b c d e f g a a i d f b g c e i a ok ok thank you roxana guadalupe a b c d e f g h i ok g d b a e h h f c i very good ok edith christina a b c d e f g h i ok very good ok por tiempo vamos a ir pasando a las siguientes wendy carolina y dublas edgardo si gustan mantengan su manita levantada para participar siguiente wendy carolina dice he querido participar pero creo que no me ve aquí está wendy carolina aquí la veo si no se preocupe pero mantengan la manita levantada porque de ahí sigue usted ok para que no se me olvide eh veamos las siguientes serían estas por favor repitan todo desde la privacidad de su hogar j j j j k k k l l l m m m n n o o o p p p p q q q r r r nuevamente j k l m n n o p q r j k l m n o p q r veamos wendy carolina no si no veamos j j k k pero sin ver los apuntes no k j j j m m m m n o o p p q q r r muy bien gracias douglas tu turn j k k yes l m m m m o yes p yes q q r r r very good ok great uno más para esta para esta fila quien más se anima j k l m n o p q r sandy roxana luego irá fátima yoselin o ser yberto para la última veamos sandy j 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 o p q r ok very good bueno vamos a tomar la tercera captura van a disculpar tenemos que ir tomando capturas nuevamente así que todos por favor encienden su camarita si no la tienen ya encendida y vamos a tomar captura en tres dos uno ya vamos y lo vamos a guardar ya está pura tres ok seguimos comparto pantalla nuevamente ok y tenemos la última por favor repitan todos desde su casa por favor con el micrófono apagado veamos s s t t u u v v v w w x x x y y y z z z ok veamos nuevamente s t v u v v antes de continuar veamos hay una diferencia entre la segunda letra que sería v y esta que es v ¿verdad? en el caso de la primera fila tenemos v que es labial es decir los dos labios juntos decimos v v v mientras que en la tercera fila es los dientes superiores contra el labio de abajo ¿verdad? y es v v ¿verdad? dos sonidos diferentes entonces s t u v w no me van a decir double v ¿verdad? porque no es double v es w x y z una diferencia entre la última letra y la tercera de la primera fila en este caso tenemos la primera es si es un sonido que se le conoce como voiceless es decir que no necesita movimiento en sus cuerdas vocales usted dice s s s si si mientras que el otro es un sonido que requiere movimiento en sus cuerdas vocales hay una pequeña vibración y ese es z z z z z z dos sonidos diferentes ¿verdad? este es si 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 y este es z z ok otra clave que les voy a dar seguido y esta es probablemente la letra que más se le olvida a las personas cuando están aprendiendo inglés la y es y para que no se les olvide compárenlo con la otra i la i latina ¿verdad? ¿cómo es esta? esta es i y la otra y son parecidas i y i y esta sería i y esta y les digo porque esta es la que más se olvida la que más fácilmente me dice la gente ¿cómo era esa? ¿cómo era esa? esa es y ¿verdad? i en y la i latina i la y y y ¿verdad? ok así que veamos Wendy Carolina no quería no no era usted quien era no usted ya me participó perdón necesito aquí voluntarios para la última fila veamos ¿quién me ayuda? José Heriberto Fátima Yoselin y Jimena Janet Heriberto S S T U V W W X X Y Z Z very good Fátima Yoselin S E U V W W X X Y Y Z Z Z ok good Jimena Janet S S T U V W W W W W X X Y Y Z Z ok S T U V W X Y Z ok very good veamos quien se anima a decirlo completo Pátima Yoselin vamos dele ahí luego Reina Noveni y Roxana Guadalupe mantenga la manita levantada ok please A B C D E F G H A J K A B C D E F G H y luego I I ajá y ahora J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z ok thank you Reina Noemi your turn A B C D E F G A I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z ok pero cuidado no vayamos corriendo tanto ok esta no es U sino U verdad U ok esta eh cuidado porque he escuchado como que se me han confundido varios esta no es fi como la pronuncian los españoles no esta es un sonido es un sonido como que si fuera una abeja miren este que tiene una abeja trabada en la garganta el sonido es como un como un celular en vibración algo así verdad entonces esta se pronuncia si si no es si verdad sino si ok good sigue Roxana Guadalupe y luego Wendy Carolina a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ok good veamos la pronunciación acá es r verdad r otro sonido que estoy escuchando con frecuencia un poquito equivocado es este que no es w sino w w w w w ok thank you very much wendy Carolina vamos el micrófono a a a b c d e f g h i i j es i así como lo había dicho estaba bien i i i j l l m m o p q r s t u v w x y v ok cuidado con esta verdad porque no es b sino que es v verdad hay dos sonidos el de la primera fila es b mientras que el de la tercera fila es v v ok very good dula sedgardo a b c d e f g h i j k l sorry sería j k j k k l m m o p q r c s s s t u u w v v w w w h x x y z z ok alright thank you thank you very much ok como práctica adicional le voy a pasar a todos un video verdad de youtube lo voy a poner en el en el grupo de whatsapp para que puedan practicar esto porque lo vamos a practicar porque el día de mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios también sobre letreo van a deletrear su nombre van a deletrear su nombre así que van a deletrear su nombre así que si pueden ir practicando ya deletreando su propio nombre pues váyanlo haciendo pero de cualquier forma les pido por favor que practiquen este este alfabeto como les comentaba les voy a pasar un videito corto por medio de youtube no es un video largo un video de un par de minutos nada más donde se donde le dicen ustedes el alfabeto verdad y por favor véanlo practiquenlo y mañana vamos a hacer algunos ejercicios de spelling que sería deletreo verdad muy importante no se les vaya a pasar por alto así que voy a llamar el control de asistencia una vez más solamente aquellos que no han contestado aún en la lista de participantes también está por acá francisco armando garcía florentino presente ok francisco aquí está thank you por acá estará javier enrique chávez hernández presente gracias jorge alfredo búcaro mejía está por acá jorge no no está ok tenemos a catering stefany de la cruz enrique catering stefany de la cruz enriquez está por acá no está ok perfecto bueno vamos a tomar la última captura así que todos por favor enciendan su camarita voy a pedir la última captura de esta noche tomamos captura de pantalla todos enciendan su cámara por favor la tomamos en tres dos uno ahora ok ok vamos que haya funcionado si funcionó ok solo la guardamos ok perfecto estamos ahí ok ok entonces con esto concluimos la clase de hoy ya saben cada clase se sube a la plataforma en youtube verdad ustedes pudieron ver ya si se meten al enlace ya está la clase de ayer verdad y ya en algunos minutos va a estar la de hoy también por si quieren repasarla o por si tuvieron algún problema por si pudieron estar presentes ahí está verdad o si se perdieron parte de la clase también ahí está disponible bueno muchas gracias a todos nos vemos mañana nos voy a ver mañana buenas noches buenas noches buenas noches bye buenas noches bye buenas noches sé que al principio no me pude conectar, o sea, no se escuchaba el audio, no sé si me pasó en lista. Sí, sí, ya está la lista, ya está registrada su asistencia, usted es la última de la lista, Jenny Marisol Hernández de Guerra. Gracias. Bueno, ya saben. Gracias. Good night.